En este vídeo vamos a explicar el tema de la generación del 98 ajustándonos a los requisitos establecidos para el examen de eva u de murcia para ello en primer lugar haremos una breve introducción para a continuación abordar los rasgos que determinan que estamos ante una generación literaria en tercer lugar nos ocuparemos de los temas que trataron estos autores en cuarto lugar de la cuestión relativa a la forma lenguaje estilo género por último señalaremos los autores y sus obras más destacadas y cerraremos esta exposición con una conclusión hemos de partir del hecho de que aunque la crítica tradicional consideró que la generación del 98 y el modernismo eran corrientes opuestas e inconciliables la crítica posterior entendió que no era así en absoluto sino que ambas pertenecían a una misma tendencia la renovación estética en general y literaria en particular de finales del siglo 19 y principios del siglo 20 estas dos corrientes tienen una serie de elementos comunes por un lado comparten algunos autores que fueron modernistas en un primer momento y que después siguieron la línea estética e ideológica de la generación del 98 por otro lado ambas son corrientes antiburguesas caracterizadas por el individualismo la rebeldía el subjetivismo y la visión pesimista de la existencia además ambas se oponen al realismo el movimiento literario anterior cuyos máximos representantes fueron clarín y galdós veamos a continuación los elementos que justifican que este grupo de autores se considere una generación literaria tomando como punto de partida la denominación generación del 98 acuñada por ortega y caset pero popularizada por azorín aunque el término ha sido discutido su aceptación está plenamente generalizada el hecho generacional esto es el acontecimiento que funciona como elemento de unión del grupo es el desastre del 98 la pérdida de las últimas colonias españolas cuba puerto rico y filipinas que supone la decadencia final del que fuera el gran imperio español y que pone de relieve la incompetencia la mediocridad y la corrupción política en españa cuyos emblemas eran el clientelismo y el caciquismo otro elemento es el de las fechas de nacimiento que determinan que los autores sean coetáneos es decir que vivieran en la misma época pues el mayor unamuno nació en 1864 y el menor juan ramón jiménez en 1881 de hecho a juan ramón lo incluyen algunos críticos en la generación siguiente pues en sentido estricto la franja de tiempo que se utiliza para marcar las generaciones es de 14 años y en este caso el menor sería antonio machado que nació en 1876 junto a ello todos tienen en común el aspecto de la educación fueron universitarios y autodidactas antiburgueses con muchas lecturas comunes y con la intención de intervenir en la vida política además de interesarse muchos de ellos en su juventud por el anarquismo asimismo tuvieron las mismas influencias de escritores sobre todo de larra pero también de otros como quevedo cervantes fray luís de intelectuales reformistas como ganivet y costa y de filósofos especialmente de nietzsche pero también de sobenhauer kirkegaard o bergson el guía o maestro de la generación fue indiscutiblemente miguel de unamuno entre sus vivencias comunes se encuentran la actitud rebelde frente a todo y frente a todos y las publicaciones en la revista alma española por fin el lenguaje generacional se ponía al retoricismo y recurría a la lengua popular y local en la búsqueda de una lengua que sirviera a todo el mundo en cuanto a los temas que trataron en sus obras el principal fue el tema de españa el amor a españa reflejado en la preocupación por el país y el rechazo de la realidad política y social que había llevado a la situación de decadencia y corrupción lo que les llevó a ensalzar la españa eterna y espontánea de la que hablaba zorín es decir a elogiar sus tierras y lo que de inherente y perdurable hay en ellas esto nos lleva a otro tema las tierras de españa cifradas en los paisajes y en los pueblos de castilla así como en las tradiciones locales y nacionales también se ocupan de la historia y en particular de la llamada intrahistoria esto es la historia de la vida cotidiana de las personas normales aquella que no se registra en los libros y no se publican los periódicos junto al interés por lo local y lo nacional llevaron a cabo un avance en el impulso europeizador aunque no dejaron de exaltar el castigismo la esencia del ser español de modo que el proceso europeizador lo llevará a cabo la generación del 14 además destacan sus preocupaciones existenciales y son constantes los temas de la muerte el tiempo la angustia existencial el desengaño y la interrogación acerca del sentido de la vida por último también reflexionan sobre el problema religioso un asunto en el que las posturas van desde el agnosticismo hasta el catolicismo pasando por una lucha entre la fe y la razón en relación con las formas la generación se caracteriza por su oposición sistemática al retoricismo y a la grandilocuencia por lo que critican la expresión excesivamente adornada y solemne de la literatura previa además rechazan el prosaísmo anterior al oponerse a la falta de calidad poética en las obras anteriores su contribución más importante tiene que ver con la renovación del lenguaje literario pues a pesar del estilo propio de cada autor comparten unos caracteres comunes entre estos rasgos se encuentran la sobriedad el cuidado de la forma el subjetivismo y el uso de palabras tradicionales terruñeras procedentes de los pueblos y de los autores clásicos en el ámbito de los géneros literarios destaca el ensayo pues dentro de los géneros didácticos los 90 y ochistas perfilan el ensayo moderno al darle una mayor flexibilidad y abrirlo a diversidad de temas desde consideraciones literarias o políticas hasta visiones poéticas y plásticas del paisaje y de los pueblos en el género narrativo el subgénero más importante es la novela donde rechazan el realismo y muestran su interés por la experiencia personal la introspección la conciencia y la interioridad del ser lo que determina que en los textos aparezcan sugerencias imprecisiones y finales abiertos por su parte en la lírica destaca el intimismo la contención formal consecuencia del impulso a la sobriedad y una diversidad de tendencias que van desde la metafísica hasta la social y regeneracionista pasando por la intimista y la esperpéntica con respecto a los autores y obras más destacados señalamos en primer lugar al maestro de la generación miguel de unamuno entre cuyas obras se encuentran paz en la guerra ejemplo de la intrahistoria niebla una ni bola donde predomina la reflexión sobre la acción y san manuel bueno mártir sobre el problema religioso de ángel ganivet podemos citar la novela los trabajos del infatigable pío cid y la obra dramática el escultor de su alma valle inclan es un creador excepcional inventor del esperpento una estética que consiste en una deformación sistemática de la realidad como si se viera en un espejo con cabo destacamos sus novelas tirano banderas y el ruido ibérico junto a su obra dramática luces de bohemia además de su trilogía histórica la guerra carlista pío baroja destaca como narrador por sus trilogías tierra vasca la lucha por la vida y la raza a esta última pertenece la que quizás sea la más famosa de sus novelas el árbol de la ciencia josé martínez ruiz alias azorín toma su seudónimo de la novela antonio azorín y podemos señalar otra novela significativa la voluntad además de sus ensayos la ruta de don quijote y los pueblos ramiro de maestu se sitúa sobre todo en el ámbito del periodismo con ensayos como hacia otra españa la crisis del humanismo y defensa de la hispanidad el autor más joven de la generación teniendo en cuenta lo que antes indicamos es antonio machado excepcional poeta cuya obra campos de castilla es una cumbre de la poesía española en el ensayo destaca por sus obras juan de mairena y abel martín que son sus heterónimos sus otras personalidades desde las que ve la realidad junto a todos estos autores algunos críticos sitúan de forma tangencial en la generación del 98 a otros como jacinto benamente a los hermanos alvarez quintero a ignacio zuruaga a gabriel miró y a juan ramón jiménez aunque otros críticos los ascriben a otras generaciones u otras corrientes en definitiva esta generación tan preocupada por regenerar el pensamiento y la actitud del país llevó a cabo para ello una profunda indagación en los problemas de españa utilizando para su expresión un lenguaje literario sobrio pero muy cuidado y muy trabajado y tuvo además una notable influencia en autores posteriores esperamos que este vídeo te haya servido para tener una visión de conjunto de la generación del 98 y te animamos sobre todo a que leas los textos escritos por estos autores pues muchos de ellos te van a sorprender